antes de empezar con el vídeo no olviden de suscribirse al canal recuerden que es gratis y tampoco se olviden de activar la campana para que youtube le notifique enseguida cuando suba un nuevo vídeo saludos son las 11 de la noche y casi joe stoddard de 16 años está sola en casa casi se había comprometido a cuidar la casa de sus tíos ella se encargaría del lugar mientras no estaban tenemos un ganador la casa que cuidaba casi se encontraba en whispering cliffs la cual corresponde a una zona rural habían vecinos pero estaban a varios metros de distancia tranquilos no pasa nada el suministro eléctrico ha estado inestable durante la noche y casi decide revisar la caja de fusibles en el sótano quien está ahí cada vez que nos encontramos a solas en una casa que está lejos de la ciudad nos sentimos muy incómodos cuando escuchamos ruidos que no conocemos uno entra en un estado de alerta es una broma es normal que haya cortes de luz pero el suministro nunca es tan inestable mat mat esto no es divertido mat esto no es divertido es domingo por la mañana y ana la mamá de casi no ha sabido nada de su hija desde el viernes en la noche lamentablemente ellas discutieron en una de sus conversaciones contesta casi dónde estás y entonces su teléfono se apagó y ana no logró contactarse con casi así que decidió visitar la casa de sus primos para averiguar qué estaba pasando les aseguro que su instinto de madre le envió una alerta pero los tíos de casi se adelantaron y llegaron a la casa antes de que lo hiciera ana casi la prima de casi entra a la casa ansiosa por hablar con su prima y contarle sobre su viaje y al llegar a la sala de estar de algo inesperado al escuchar los gritos la familia entra rápidamente a la casa y en la sala de estar descubren algo espantoso era el cuerpo de casi y se veía que la habían apuñalado varias veces emergencias encontré a alguien muerto en mi casa necesito que llamen a una ambulancia no puede ser que horror está muerta transferiré la llamada adelante hay una joven muerta en mi casa bien qué pasó no lo sé está en el piso sangrando de acuerdo no se mueve bien necesito que se acerque y me diga si está respirando no ya no está fría está muerta el cuerpo está frío sí está frío intento ponerme en su lugar pero me es difícil imaginar el miedo que debió sentir en ese instante y de pronto apareció la mamá de casi donde está casi no no debo entrar a verla cuando llega su familia la detiene y ella insiste en entrar porque sabe que hubo una tragedia pero no la dejaron quiero ver a mi hija saber que tu hija está sufriendo que le están haciendo daño y que no puedes estar ahí para ayudarla debe ser algo horrible la policía llega al lugar y así comienza la investigación por el asesinato de casi Joe Stoddard cuando llegué al lugar todos estaban trabajando había ambulancias y la escena del crimen había sido evacuada para de esa manera no contaminar la evidencia de la zona había un televisor muy grande y... ella estaba en el piso la apuñalaron cerca de 30 veces la querían muerta la sangre derramada empapó parte de su ropa la escena del crimen era terrible es horrible ver que una jovencita haya perdido la vida de manera tan violenta fue un asesinato trágico cuando te expones a este tipo de crímenes ves cosas espantosas que quedan grabadas en tu memoria de manera permanente al analizar el estado del cadáver los detectives creen que lleva muerta más de un día gran parte de la evidencia se encontraba alrededor de su cuerpo y... era obvio que hubo resistencia ahora debíamos determinar si forzaron la entrada si se llevaron algo del lugar y si había más indicios no había nada que indicara que se trataba de un robo ni que habían forzado la entrada la pregunta era ¿por qué? ¿qué pasó en ese lugar? en el sótano los detectives encontraron trozos de vidrio y la caja de los fusibles abierta era difícil saber si esto se debía a un simple apagón o si querían hacerle daño teníamos 17 detectives todos los agentes disponibles estaban presentes la policía tenía esperanzas de que alguien hubiera visto o escuchado algo los vecinos estaban bastante alejados decidimos investigar el vecindario pero no logramos recabar ningún tipo de pista o información la gente temía que hubiera un criminal rondando su vecindario y asesinando jóvenes y no sabían si ya lo había hecho antes la escena les trae recuerdos a los vecinos de otra terrible muerte por apuñalamiento una que ocurrió dos años antes a una jovencita similar a Cassie Joe durante la mañana del 28 de septiembre del año 2004 Nori Jones de 20 años no asistió a su trabajo sus colegas se preocuparon y fueron a verla a su casa en Pauline Road donde la encontraron sin vida esta joven era una ciudadana correcta trabajadora y una persona muy dedicada estamos seguros de que este es un hecho aislado y sabemos que encontraremos al culpable pero cuando murió Cassie el caso de Nori aún no estaba resuelto así que la policía se preguntaba si podría tratarse del mismo asesino por una parte Nori Jones había muerto apuñalada y ahora teníamos a Cassie asesinada dos años más tarde si comparamos ambos casos son muy similares ambas muchachas se encontraban solas en una casa así que era normal pensar que era un asesino en serie asesinar te da poder y libertad alguien está matando a muchachas en Pocatelo jóvenes que se encontraban en el apogeo de sus vidas Nori Jones y Cassie murieron apuñaladas es extraño que haya similitudes y no tener una conexión cuando Cassie fue asesinada el asesino de Nori seguía en libertad a la gente del pueblo le preocupaba mucho que hubiera un hombre peligroso suelto por ahí esto afectó mucho a la comunidad fue una tragedia y algo inusual para nuestro vecindario cuéntanos más sobre su hija no sé qué más decirle era una buena niña nos reunimos con la madre de Cassie, Ana y ella estaba muy conmocionada lo peor que puede sentir una madre es saber que algo le pasó a su hija cómo ocurrió todo esto era lo más preciado que tenía Cassie lo tenía todo por delante era una soñadora recuerdo siempre verla en los pasillos de la escuela con una gran sonrisa hola, mira la cámara oye, hola Cassie hola hola Cassie era muy popular en la escuela ella era muy sociable y no le importaba relacionarse con distintos grupos tenía grandes planes quería asistir a la universidad y convertirse en abogada o veterinaria yo asistía a una clase con Cassie recuerdo que nos contagiaba su risa y que era una chica preciosa Cassie era una de mis alumnas le gustaba pintar y dibujar ella era una muchacha muy creativa ella era una joven extraordinaria la llevó la llevó hasta Ana le dijo a los detectives que la última vez que vio a su hija fue el viernes por la tarde cuando la llevó donde sus tíos Ana aprobaba que Cassie ayudara a sus tíos y no era primera vez que lo hacía a Ana no le preocupaba que Cassie estuviera en la casa porque estaría acompañada Cassie y Matt eran novios se la pasaban juntos eran muy cercanos pórtense bien de acuerdo Matt era agradable él era un chico muy extrovertido y querido por todos y por favor no hagan fiestas chicos está bien mamá adiós adiós nos vemos se trataba de una pista al parecer Matt Beckham de 16 años fue la última persona que vio con vida a Cassie bueno el novio la acompañaba y no había adultos discutieron o hubo un accidente los detectives se dirigen a la casa de Matt para hablar con el estudiante de secundaria sospechábamos que él podía tener algo que ver con el asesinato de Cassie y decidimos interrogarlo para averiguar qué fue lo que pasó con ella en sus últimas horas de vida cuando supiste que Cassie había muerto su mamá me llamó esta mañana y me contó lo que pasó interrogamos a Matt y pudimos corroborar que él había pasado la noche en la casa de los tíos de Cassie ellos vieron televisión como cualquier pareja de adolescentes un viernes por la noche no puede ser Matt no me avisaste es que me gusta verte asustada qué tonto de pronto pasaron cosas extrañas las luces de la casa empezaron a titilar y también se escucharon ruidos en el sótano los perros del segundo nivel ladraban porque algo andaba muy mal pero no sabían lo que era los chicos estaban nerviosos porque no sabían de dónde venían esos ruidos y había mucha tensión en el ambiente no sabían qué podía pasar Matt ¿Hola? ¿Matt? ¿Matt? ¡No! ¡Eres un m***o! ¡Qué miedosa! ¡No es gracioso! ¡Mira tu rostro! ¡No te molestes! ¡Fue divertido! De pronto escucharon algo que se quebraba y no sabían qué pasaba Entonces ambos decidieron ir a investigar al sótano Hola mamá Matt planeaba pasar la noche con Cassie pero entonces lo llamó su madre y le dijo que él no podía quedarse ¿Puedo quedarme? Él habló con su mamá y le dijo que en la casa se escuchaban ruidos extraños y al rato volvió la electricidad Bueno, voy para allá volvió la electricidad Todo vuelve a la normalidad y siguen viendo televisión la madre de Matt la madre de Matt llega a las 11 de la noche y él intenta convencer a Cassie de que se vaya pero Cassie decide quedarse a cuidar los perros así que Matt sale habla con su mamá y él se va del lugar ¿Ustedes discutieron? No Matt dijo que esa fue la última vez que vio a Cassie pero algo no concuerda en su historia su calma me pareció extraña él parecía no estar realmente afectado por la trágica muerte de su novia No sé qué sentir al respecto estoy desconcertado No podíamos determinar si la falta de empatía se debía a que Matt estaba realmente impactado o si era porque estaba involucrado en su asesinato Matt estaba solo con Cassie ellos eran novios y él fue la última persona que la vio con vida Si lo piensas un momento Matt podría ser el sospechoso principal de esta tragedia ¿Quieres agregar algo más sobre esa noche? Este es el momento Ah... nosotros no estábamos solos esa noche Matt dijo que ellos no estuvieron solos la noche del asesinato Pensé que nunca llegarían Matt desobedeció las instrucciones de la madre de Cassie e invitó a unos amigos esa noche y ahora tenemos a tres jóvenes dentro de la casa pero aún nos falta información en este misterio porque ahora hay tres posibles sospechosos que pudieron estar involucrados en lo ocurrido Ella estará sola en una casa enorme ¡Es el momento perfecto! Horas después de haber encontrado a Cassie Joe Stoddart muerta por apuñalamiento la policía habla con la última persona que la vio con vida Matt Beckham, su novio Matt, ¿quién es? Invité a unos amigos, tranquila pero al parecer ellos estaban acompañados esa noche Matt le dijo a un grupo de amigos que quería hacer una fiesta el viernes en la noche Casi estaba molesta porque estaban desobedeciendo lo que les había dicho su madre Se trataba de Brian Draper y Tori Adamcheck de 16 años Matt los conocía de la escuela Brian Draper era un estudiante promedio y no era muy sociable de hecho era algo tímido y no era problemático Tori era un don nadie en la escuela nunca llamó la atención era uno de esos muchachos que pasaban desapercibidos entre la multitud como si no existiera Tori y Brian se hicieron amigos porque a ambos les gustaba hacer películas a Tori y Brian les interesaba el cine siempre hacían videos y se reunían a ver películas ese era su pasatiempo me asustaste, hola, ¿cómo estás? les aseguro que Tori estaba enamorado de Cassie tal vez ambos lo estaban ella era una chica preciosa era normal que le gustara después de un rato los muchachos deciden seguir viendo la película pero al poco tiempo Brian dice que está aburrido Brian y Tori le dijeron a la pareja que mejor irían a ver una película al cine los detectives están confundidos con Matt y su historia así que deciden hablar con Tori Adamcheck y Brian Draper tal vez ellos vieron a alguien cuando se fueron al cine cuando la viste por última vez yo y Brian fuimos a verlos a la casa y decidimos que veríamos una película Tori nos dijo que vieron una película también que comieron algo y que recorrieron la casa luego él y Brian se fueron al cine en Pocatelo y esa fue la última vez que vieron a Cassie Tori les da una pista a los detectives ¿recuerdas haber visto algo sospechoso cuando te fuiste? vimos que había una camioneta cerca de la entrada ¿viste algo escrito al lado de la camioneta como un logo? era una camioneta blanca yo no lo recuerdo luego los detectives visitan a Brian Draper él mantiene la misma historia que Matt y Tori fue difícil hacerme la idea de que tres adolescentes de 16 años pudieran cometer este tipo de asesinato porque fue muy violento en ese momento no teníamos idea de quien pudo hacer algo así acaso se trataba de un acto de violencia al azar tal vez casi fue asesinada por alguien que la conocía no teníamos las respuestas pero si había especulaciones la noticia de la muerte de Cassie afecta a la escuela a la que asistía sus amigos lloraban al igual que sus conocidos todos estaban muy tristes tenía 16 años y estaba asustada no podía creer que habían asesinado a alguien de la escuela a una compañera de clases fue algo horrendo de verdad recuerdo haber pensado no es una broma la secundaria es dura yo diría que es la peor etapa para un adolescente nosotros teníamos una enorme roca que solíamos pintar cuando había un evento especial y a los chicos se les ocurrió que sería bueno hacerle un homenaje a Cassie todos nos acercamos y firmamos la roca al pintar la roca los chicos comenzaron a expresarse incluso si no lo hacían ellos podían hablar con nosotros y compartir sus historias junto a Cassie y sobrellevar la pérdida fue muy triste pero esto sirvió para desahogarnos fue una instancia muy hermosa dentro de esta tragedia pero la familia de Cassie sigue sin saber quién fue el culpable como pudo pasar algo así todos nos preguntábamos por qué imagino que la respuesta debe ser inaceptable los detectives entrevistaron a todos los estudiantes que conocían a Cassie y a sus amigos cercanos pero no descartamos la posibilidad de que el asesino pudiera ser alguien ajeno a su círculo o que no fuera uno de sus amigos pasen además ellos indagan en la historia que tienen Matt, Brian y Tori después de enterarse de que Brian y Tori fueron al cine los detectives visitaron el establecimiento e hicieron preguntas te mostraré unas fotos y por favor dime si reconoces a alguien hablamos con una empleada del cine que estudiaba la secundaria si los conozco uno de ellos va en mi clase vienen aquí muy seguido los viste el viernes no el viernes no los vi ella entonces nos informó que ninguno de ellos había ido al cine esa noche ¿estas segura de que no los viste? si, muy segura a pesar de que los muchachos mintieron eso no significa que hayan asesinado a Cassie ¿pero por qué mentirían? ¿acaso Matt está involucrado? esto será increíble no deberían condenar a nadie por matar gente el horrendo asesinato de Cassie Joe dejó a esta pequeña comunidad de Idaho desconcertada al no lograr confirmar la coartada de Brian Draper y Tori Adam Sheck la policía decide interrogarlos ellos claramente mintieron y nuestra mayor misión era determinar por qué lo hicieron bien, ¿de qué se trataba la película? no podría decirles exactamente de qué se trataba yo no le presté atención está bien, ¿sabes que hicimos ayer? fuimos a ver la película ah, ¿sí? dinos de qué se trataba yo no tengo idea bien, oye Brian, tenemos un problema ¿sabes? sí, claro, lo sé nosotros investigamos, ¿bien? y te trajimos aquí porque no fuiste al cine sabíamos que el joven estaba mintiendo así que lo siguiente era averiguar exactamente qué hicieron cuando se fueron de la casa no fuimos al cine ahora les diré lo que hicimos, queríamos ocultarlo pero ahora se los diré debes hablar, es tu única salida ah, revisamos los autos Tori confirma la historia ¿a qué te refieres cuando dices que revisaron los autos? oh, buscábamos los que estuvieran abiertos no queríamos activar las alarmas de los autos así que paseamos por el vecindario y si veíamos alguno abierto robábamos lo que había en su interior los detectives saben que la gente tiene muchas razones para mentir y tenía sentido que los muchachos mintieran para ocultar ese delito así que vuelven a concentrarse en Matt, el novio de Cassie Matt estaba diciendo la verdad o nos ocultaba algo ¿estabas enamorado de Cassie Joe Stoddart? sí le pedimos a Matt que se sometiera a una prueba con el detector de mentiras ¿asesinaste a Cassie Joe Stoddart? no recibimos los resultados y Matt aprobó de manera sobresaliente estaba diciendo la verdad al saber que Matt pasó la prueba nos sentimos muy aliviados y teníamos la certeza de que él no estuvo involucrado en el asesinato de Cassie los resultados de la autopsia revelan una nueva pista del misterio supimos que habían utilizado dos tipos de cuchillos eso lo determinaron porque había lesiones que tenían marcas dentadas y otras que no entonces el asesino al parecer usó dos tipos de cuchillos o hay dos asesinos gracias al informe descubrimos que había dos personas involucradas en el asesinato de Cassie ahora solo teníamos que observar las pistas que teníamos en nuestro poder y todo parecía indicar que los sospechosos principales eran Tori y Brian las historias de los muchachos se cayeron a pedazos siempre es más fácil decir la verdad porque las mentiras terminan por arruinarte la policía comienza a presionar a los muchachos nos enteramos que a Tori le gustaban los cuchillos y tenía toda una colección hablemos sobre tus cuchillos nos dijeron que los coleccionas eso es cierto no, no, solo tengo tres cuchillos entiendo ya veo pero llevaste un cuchillo el viernes no, no lo hice ¿seguro? sí ¿no viste a nadie que tuviera un cuchillo? no déjame decirte que hay una joven observándonos ahora desde arriba Cassie nos está viendo y ella sabe todo y tú sabes que ella sabe quiero hablar con un abogado lo presionamos lo más posible para que confesara pero él pidió hablar con su abogado Tori decidió guardar silencio pero Brian estaba ansioso por hablar sus padres nos contactaron por teléfono y dijeron que Brian tenía algo que decirnos no quiero que me odies papá por favor dime que no me odias no te odio él lloró desde un principio y según nuestra experiencia en este tipo de situaciones era muy probable que Brian nos dijera toda la verdad porque él estaba muy afectado en ese momento es bueno que hayas venido a vernos así que tómate tu tiempo, haz lo correcto y dinos que pasó sus padres querían que Brian se hiciera responsable de sus acciones ellos no sabían exactamente que había pasado porque ellos solo tenían la versión de su hijo así que le pidieron que viniera a decirnos la verdad lo vi hoy y él le dijo no puedo decirlo lo siento pero aquí estás a salvo yo le dije que quería contarles toda la verdad porque ya no lo soportaba y me dijo que me mataría si se lo decía a alguien cuéntame qué pasó estábamos nerviosos porque sabíamos lo que iba a decirnos pero hasta que no saliera de su propia boca era solo una teoría y ya había mentido antes cuéntanos qué pasó entramos al sótano porque estaba abierto ¿tú y quién más? Tori y yo ¿se cubrieron los rostros con algo? teníamos unas máscaras que habíamos hecho ¿cuáles máscaras? eran blancas y las pintamos para que se vieran más intimidantes pruébatela viejo los muchachos compraron dos máscaras blancas y cuando las vieron no eran tan aterradoras y que hicieron las pintaron y les hicieron un diseño sangriento el diseño estaba basado en una banda llamada Slipknot Brian dice que lo que pasó esa noche debió ser solo una broma pesada subimos la escalera Tori subió delante de mí y se acercó mientras casi preguntaba quién andaba ahí yo solo quería hacerle una broma ella gritó a todo pulmón la asustamos ella estaba muy asustada aún puedo recordarlo Brian creía que solo asustaría a Nakashi pero de pronto la escena cambió y entonces eh Tori decidió matarla vi como levantaba el cuchillo y luego ella dio un un grito desgarrador que de acuerdo olvidaré y me dijo la maté la maté y le dije ¿de qué estás hablando viejo? ¿eso lo dijo una vez que casi estaba en el piso? sí Brian nos contó su versión de los hechos él hizo un recuento detallado pero dijo que Tori la había matado ¿tú también la apiñalaste? no, no, yo entonces no la lastimaste ¿de acuerdo? ella no debería haber muerto todo era una broma cuando terminaba su confesión Brian nos dio otra pista muy importante nos dijo dónde se encontraban los cuchillos ese fue nuestro primer gran avance en la investigación nos sorprendió que él nos haya dicho dónde enterraron la evidencia y que además estuviera dispuesto a llevarnos y ayudarnos a recuperarla él llevó a los detectives a Black Rock Canyon al sur de la ciudad cuando llegamos vimos un pequeño montículo de tierra que cubría un agujero y encontramos todo tipo de artículos había ropa y también las máscaras que nos dijo Brian realmente eran muy aterradoras utilizaron peróxido de hidrógeno para hacer una fogata pero no les funcionó ellos enterraron los restos y se fueron en el fondo del agujero estaban los cuchillos que aún tenían rastros de sangre pero Brian olvidó que enterraron la evidencia más importante de pronto vimos que había una cinta de video Brian nunca nos dijo que habían grabado todo lo que hicieron y eso nos dejó atónitos eso fue algo importante para nuestra investigación pero terrible porque pensábamos que en ese video encontraríamos grabado el asesinato de Cassie esta noche haremos historia será todo un espectáculo los agentes deben saber que se tardaron demasiado cuando vi el video de verdad sentí náuseas no podía creer lo que estaba viendo los detectives parecen tener pruebas concluyentes sobre el asesinato de Cassie Joe Stoddart esta es la cinta que encontramos entre la evidencia y no se trataba de las armas sino de una cinta de video la reprodujimos y comenzamos a tomar nota de lo que veíamos había un silencio sepulcral estoy muy ansioso no deberían condenar a nadie por matar gente sé que eso está mal pero... no sabíamos si veríamos el asesinato de Cassie en esa cinta pero... de verdad sentí náuseas fue un momento realmente... desagradable pero oye, si le impides a alguien hacerlo solo lo empeoras así es ellos tuvieron una conversación sobre la adicción que provoca matar y dicen que matar gente no debería ser un delito escogimos a nuestra víctima y es una lástima porque somos amigos pero en la vida bueno, hay que hacer sacrificios nuestra primera víctima será Cassie Stoddart y ella estará sola en una enorme casa en la mitad de la nada será un asesinato perfecto me excito de solo pensarlo yo también esta noche haremos historia será igual que la película Scream pero en la vida real ¡es un buen plan, viejo! asesinar te da poder y libertad adiós ellos son adolescentes el futuro de nuestro país ellos viven en la sociedad ¿qué de *** pasó? hola Cassie estoy haciendo un video, bueno? di hola, por favor hola la cinta muestra que durante el día del asesinato los muchachos planearon su estrategia además, Cassie no era la única víctima de su plan macabro hacemos nuestra lista de víctimas para... esta noche esperemos que todo salga bien y que no haya obstáculos así podremos matar a nuestras primeras víctimas y seguir adelante es horrible son perversos yo... desearía que fuera broma y que solo se... tratara de una película pero la verdad es que lo filmaron en... nuestra biblioteca estamos en el auto y son 10 para las 10 de la noche del 22 de septiembre del año 2006 ah... lamentablemente tenemos la trágica tarea de asesinar a dos de nuestros amigos que se encuentran al final de esta calle hablamos con ellos y estuvimos en su casa ah... dejé la puerta trasera abierta para poder entrar y ahora debemos esperar la cinta de video comprueba que Matt era una de las víctimas y de no haber sido por su madre él también hubiera muerto esa noche el video nos contó la verdadera historia esto no se trató de... una broma pesada que tuvo un resultado inesperado esto era un asesinato premeditado y el video continúa después de la muerte de Cassie acabamos de matar a Cassie y ahora vamos en el auto esto no es una p*** broma estoy temblando la apuñalé en la garganta y vi como perdí a la... vida lentamente viejo acabo de matarla m*** no puedo creerlo todo pasó muy rápido cierra la boca debemos resolver esto el hecho de que no hayan grabado el asesinato llama la atención de los presentes si ellos realmente estaban haciendo una película y esto era una broma ¿por qué no grabaron lo que sucedió en la casa? ninguno de los muchachos sentía remordimiento incluso después del crimen y de ver lo que grabaron al volver de hecho ellos estaban muy... excitados y eso es aterrador al ver el video la primera conclusión que sacamos es que ambos sujetos estuvieron involucrados de igual manera en el asesinato de Cassie Joe Stoddard los detectives vuelven a interrogar a Brian ¿estás seguro de que no la apuñalaste? no quise hacerlo ¿qué dices? ¿que no quisiste hacerlo? eso lo tenemos claro muchacho no quise asesinarla bien ¿la apuñalaste en el estomago o en el pecho? no, en la pierna en la pierna de acuerdo ¿dónde más? tal vez la apuñalé con el cuchillo un par de veces Brian Draper y Tori Adamshek son arrestados por el asesinato de Cassie Joe Stoddard y se declaran inocentes en la cárcel los muchachos son juzgados separadamente pero bajo los mismos cargos el fiscal Vic Pearson describe los eventos de esa noche Brian y Tori salen de la casa caminan por la calle suben al auto y se cambian de ropa y vuelven a escondidas a la casa ellos van al sótano y la pareja nunca supo que estaban ahí y la luz empieza a fallar ellos querían que Matt y Cassie bajaran al sótano para poder matarlos en ese lugar finalmente Matt va a casa de su madre y ellos siguen atormentando a Cassie con la electricidad con la idea de que bajara a buscarlos Matt ella estaba sola en la casa y de pronto se le abalanzaron dos hombres armados con cuchillos y que además usaban unas máscaras espantosas al parecer casi luchó por su vida con todas sus fuerzas y ella intentó repeler el ataque de esos dos criminales pero lamentablemente murió apuñalada en la sala de estar durante el juicio ambos intentaron salvarse a costa del otro pero eso no coincidía con lo que había hecho que aparecía en el video que teníamos en donde ambos decían haber hecho ese plan lo siento lo siento mucho por la familia de Cassie pero ella es nuestra elegida y debemos seguir el plan ella es perfecta así que morirá ese video es realmente importante y nunca había tenido evidencia tan incriminatoria en un caso ryan draper y tory adam check son condenados por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado y son sentenciados de por vida sin posibilidad de libertad condicional al hablar de esta tragedia no puedo evitar pensar en toda la gente que sufrió por su muerte y cuantos lucharon por salir adelante este asesinato los cambió para siempre esto nunca debió ocurrir aquí esta es una ciudad muy tranquila pero si ocurrió en este lugar y nunca podremos olvidarlo a pesar de que tuvimos un juicio favorable y la justicia estuvo de nuestra parte nada de eso revivirá a Cassie la comunidad se recuperará siempre lo hace y espero que esto nunca se olvide versión en español doblajes internacionales tint santiago chile